Bien, así es, y nosotros continuamos en Estudio City, en el Valle de San Fernando, al norte del condado de Los Ángeles. Como saben, el gobernador de California declaró estado de emergencia en ocho condados. Y estas son imágenes impresionantes desde un vecindario donde 16 residentes tuvieron que ser evacuados, pues nueve casas sufrieron daños. En este momento lo que están viendo son los vehículos. Imagínense la fuerza de las rocas, de los pedazos de las casas que arrastraron aparentemente a estos coches, a esta camioneta en específico. Es uno de ellos que está pues completamente atrapada por escombros, trozos de las casas que pues se vinieron abajo con esta lluvia y también con el lodo de las montañas que bordean esta zona residencial. Aquí hemos visto no solo este carro, sino varios. Por ejemplo, le vamos a mostrar otro que está aquí impactante, como este vehículo también de alguna manera fue movido, arrastrado, por lo que digamos todo este lodo, piedras que se vienen de la zona alta hacia las zonas bajas. La lluvia en ese momento ha cedido un poco, sin embargo, lo que nos dicen los expertos es que va a continuar el aguacero, la caída de agua sobre el condado Angelino hasta el día martes. Impactante lo que está sucediendo aquí, son 17 residentes afectados, nueve casas y esto se repite en todo el estado de California. Situaciones como esta, por supuesto, nosotros continuamos acá, manteniendo los informados desde Estudios City. Yo soy Norma Ribeiro, Telemundo.